¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que deje de ser aguda y pase a ser crónica? Sobre esto hablamos con el Dr. Tristán Cariñal. Bueno, una sinusitis no se instala un día para el otro. Generalmente comienza, como decís vos, con una agüita, en donde ya comienza a ser una secreción un poquito más espesa y amarillenta o blanquecina, que se prolonga en el tiempo, que dura más de 5 o 7 días, y eso significa que tenemos una rinitis bacteriana. Y esa rinitis bacteriana, si no la tratamos a tiempo, comienza a afectar a los senos paranasales, senos maxilares, frontales, etmoidales, que son los complicados con respecto a la órbita o al ojo, y si no también puede complicar también el oído medio y la mastoides, que están comunicados con la vía aérea superior, y producir o una sinusitis, que luego se puede complicar, o una otomastoditis, que es mucho más grave, y que tenemos que solucionar rápidamente. Qué cosa complicada que es para ustedes, ¿no? Los especialistas, y en este caso, tu especialidad en particular, porque ante estos cuadros, uno pierde el olfato y pierde el gusto. ¿Y entonces? Bueno, todo depende de la historia natural de la enfermedad. Si el paciente tuvo una rinitis, tuvo secreción verdosa, y luego perdió el olfato, estamos hablando de que podemos descartar que sea un coronavirus. Ahora, si su primer síntoma, sin secreciones, sin dolor de garganta, incluso sin fiebre, tiene una anosmia, que sería el pérdida del olfato, y por consiguiente, la pérdida del gusto, ya tenemos que pensar que puede ser el primer síntoma de un COVID. En los cuales, si llegamos a ese diagnóstico, y el paciente nos llamó el 0800, aquí en la institución le haríamos un test rápido de COVID, para saber si es COVID, y si confirmamos el cuadro, ya armamos con todo el protocolo que nos da el COE y el Ministerio de Salud para aislar a ese paciente y hacer todo el tratamiento necesario.